El Consejo Nacional Electoral amaneció este martes con un nuevo delegado provincial. Se trata de Carlos Mendoza Bustamante, quien reemplazó a Frecia Villacreses, que estuvo en el cargo desde agosto de este año. Con mucha responsabilidad subimos el cargo, de hecho vamos a tener una reunión muy importante para poder dar algunas directrices y poder continuar con este proceso que está próximo a las elecciones aquí en el Ecuador, y bueno, garantizando siempre el debido proceso y que las cosas sean de la manera más transparente. La designación de Mendoza es cuestionada por tener supuestos vínculos con Jaime Estrada, precandidato a la prefectura de la provincia por el movimiento Si Podemos. En su cuenta de Twitter, el expresidente Agdalal Bucarán publicó Este empleado de lavador Jaime Estrada es el nuevo encargado del Tribunal Electoral de Manaví. Sacaron a una mujer honesta como Frecia Villacreses para poder hacer fraude a favor de Estrada, comentó Abel Gómez precandidato a la prefectura por el movimiento Machete, también se refirió al tema mediante vía telefónica. Esto simplemente evidencia un interés particular de ciertos partidos políticos que han estado por tradición manipulando, diría yo, este organismo del Estado que es el Consejo Nacional Electoral. Para Nilton Díaz, director provincial del movimiento Creo, organización política que tiene alianza con el movimiento Si Podemos, estos cambios son naturales siempre y cuando se cumplan dentro de la ley. Obviamente, después de haber cambios en el Consejo Nacional Electoral Nacional, estos vocales realizan los cambios en cada una de las provincias. Y en el caso de Manaví se ha dado de esa manera. Por su parte, Mendoza aseguró no tener vínculo laboral ni político con Estrada. Realizar cualquier excusa para hacer daño, ¿no? En realidad yo he podido trabajar como consultor en algunas empresas privadas. Sí, efectivamente en algún momento hice alguna consultoría en la empresa del lección Estrada, pero bueno, cada ciudadano es libre de poder ofrecer sus servicios profesionales. La designación de Carlos Mendoza como delegado provincial del Consejo Nacional Electoral se da dos días de que se termine el plazo para las inscripciones de las precandidaturas previsto para el viernes 21 de diciembre.